Hola, muy buenas, bienvenido un día más al canal, si es la primera vez que me ves Soy Laura y este es el canal, el mosquito glamuroso Si, estoy sin maquillar, estoy con unos pelos un poco bastante de loca Estoy en pijama, no estoy mala, no estoy enferma, no tengo paperas No tengo el sarampión, no tengo la gripe Esta es mi cara, habitual, normal y corriente Y soy muy miope, si me quito las gafas no veo nada Pero creo que a lo mejor es incómodo para vosotros porque se refleja el aro Y se ve un poco regular Así que por vosotros me voy a quitar las gafas para que me vaya un poquito mejor Dios mío, no veo nada El caso que hoy me he levantado con muchísima energía, no sé, como muy infeliz, muy alegre, muy contenta Es domingo y he dicho, voy a tragar algo diferente Vamos a hacer un domingo en casa, un domingo en casa del mosquito glamuroso Y no sé, vamos a ver qué sale Estoy un poco ahí como que, vale, ahora qué vamos a ver, ahora qué voy a hacer En este caso, no sé, quiero que veáis cómo me manejo un poco pues a la hora de arreglarme, de peinarme, de maquillarme, de elegir un look Y yo creo que esta temática va a resultar bastante interesante, sobre todo hoy que estoy recién pelada A ver cómo me manejo este pelo y a ver si os gusta también Os invito a que os quedéis en mi casa un domingo con el mosquito glamuroso Dentro vídeo Bueno, os estaba grabando antes ahí en mi cama Ey, ahí me veis Así que nada, vamos a la ducha, aunque ahí voy a cortar porque hombre, lógico, ¿no? Bueno, lo he dicho que voy a duchar Pero esto ya está prohibido Corten, corten, corten Acabo de salir de la ducha, aquí estoy con mi turbante Pero la verdad que no me haría falta porque con el pelo tan, tan, tan corto Es que, o sea, en fin ¿Eh? No hace falta Así que mira, una ventaja más Debe tener el pelo corto Esto es una alivio, oye Venga, me lo voy a secar y vamos a ver qué vamos apañando ya por aquí Porque se me echa la hora encima Bueno, que ya me he secado el pelo No sé ni siquiera si me lo voy a planchar o porque es que Fijaros en la mierda De día que hace, o sea Bueno, no lo vaya a ver Pero bueno, me vaya a creer y ya está Se está mojando Uy, insensato Insensata, me mojas No sé qué me voy a poner Y tengo ganas de estrenar estos bonitos botines Que hay ahí arriba Que son de bruja O sea, es que son una pasada Los tenía muy, muy, muy fichados en temporada Pero eran caretes Y los he cogido por 16 euros O sea, no me digáis Me los tenía que comprar O sea, sí o sí Así que vamos a crear un look con estos botines ¿Ok? Bueno, ya tengo un look Al final he cogido esta sudadera Bueno, es como una sudadera vestida Se me queda bastante larguita Con unos pantalones negros Muy, muy pitillos Además, sí, con un montón de rotos Como muy cañeros, muy roqueros Con los botines que ya os he enseñado Y como plena de abrigo Esta súper calzadora Me la compré en Vesca Es de rebaja Me costó 20 euritos Costaba 50 Y la verdad que estoy súper contenta Es la caña Luego lo vamos a ver todo puesto Que se queda bastante guay Porque ya me lo he probado Y creo que Queda guay, queda guay Me voy a maquillar Vamos a ver Qué hacemos con este carito Bueno Y ahora vamos a ver Qué hacemos con el pelo Porque lo que estoy viendo ahí Son los calcetines Sí Joder, tío Por favor Eso es glamour En estos dos Ahora mismo he perdido Los pocos seguidores Que tenía Ahora mismo salido Joder, tío No, ya Esto es que te me muero ya ¿Qué tal, cumpleañero? Muy bien Muy bien, ¿cómo te sientes? Muy bien Con tus 31 Pues igual que ayer Igual que ayer No, ninguna diferencia ¿Qué tal? No, 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 no Tengo mucha diferencia Estudiando, ¿no? Sí Bueno, qué bien Estoy guapa, me he pintado Es que estaba tan fea No, no, no es verdad No, no es verdad No, que pasa Eso es amor Bueno, me voy a vestir ¿Vale? Adiós Bueno, chicos, chicas Ya estoy aquí otra vez Y al final no me he hecho Absolutamente nada en el pelo Mira, me lo he dejado así Tal cual Y punto Si os parece bien Me voy a enseñar Al completo Cómo ha quedado el look Y a ver qué os parece ¿Vale? Así que venga Vamos a ver Qué tal el look Bueno, pues La verdad que me he llegado ya Al final del vídeo Estoy muy contenta Me lo he pasado muy bien Grabando este vídeo No sé si os habrá gustado Este tipo de formato Aquí en el canal Bueno La verdad que estoy muy contenta Con este tipo de vídeo Me gusta mucho Me lo paso muy bien Para mí es muy distraído Es muy dinámico No, muy activo La verdad que sí, sí Muy, muy activo es la palabra Porque estoy enseñando muchas cosas Estoy de allá Para acá No sé qué Tal Y ahora enseño esto Aquello Y bueno, la verdad que a mí Me gusta muchísimo No sé a vosotros Pero bueno Yo creo que podemos repetir otro día Como otro tema O en fin Ya iremos viendo Este es un poco Laboratorio Un poco prueba Y yo estoy muy contenta Muchísimas gracias Por estar ahí Un día más Y lo dicho Nos vemos muy pronto Muchísimas gracias Muchos besos Chao Get down ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!